Una familia del sur de la Florida está buscando a la dueña de un perro que atacó brutalmente a una niña pequeña. Advertimos que estas imágenes que ustedes verán a continuación pueden resultar perturbadoras. Vean como la niña de 5 años después de haber recibido al menos 40 puntos se sutura tras el ataque de un perro el pasado martes por la tarde en un área de juegos de Hort Park en Fort Lauderdale. Los familiares de la pequeñita prefieren que una mujer se acercó con su perro para que la niña lo acariciara, pero de repente el perro la atacó sin que la dueña hiciera nada por evitarlo. La madre de la niña tuvo que buscar, lucar contra el perro para poder detenerlo, luchar contra el perro impresionante, la tristeza de la niña en los ojos.